bienvenidos bienvenidas gracias por acompañarnos un día más a este cerca de ti empezamos semana con ustedes lo hacemos como siempre encantados nos encanta acompañarles nos encanta ir viendo sus mejoras esperamos que las estén notando nosotros si las estamos notando desde aquí porque es que les vemos por un agujerito no se lo creen pero es que les vemos de verdad te lo digo no se piensen ahora que estamos aquí estropeando ninguna ley de intimidad no 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 es porque nos lo imaginamos imaginamos que esto les está viniendo muy bien para cuidarse en el día a día hoy lunes 6 de junio queremos comenzar el programa primero celebrando el día mundial de los trasplantados quizás es alguno de sus casos quizás su caso quizá han necesitado de un trasplante para continuar ustedes seguro que más que nadie saben el valor que tienen esos órganos que nos llegan casi milagrosamente verdad bueno vamos a tener un poquito de conciencia también sobre ello y vamos a ser conscientes también de que nuestros órganos pueden ayudar el día de mañana así que bueno mensajito dado ustedes lo reciben como quieran ustedes tienen la última palabra si quieren ser donantes o no pero bueno seguro que su alrededor conocen muchísimos casos bueno una vez felicitado este día para quienes me lo merecen que lo merecen mucho vamos a comenzar a cuidarnos ya saben que lo hacemos por dentro y por fuera vamos a comenzar por dentro porque traemos un trabajo de lógica con beatriz morán saben que ella es psicóloga también es la responsable de las actividades que se realizan en los centros de mayores municipales de salamanca es la coordinadora pero bueno en este caso psicóloga no sabe ayudar no sabe guiar día tras día lo están comprobando por estos ejercicios de lógica que hoy nos van a llevar a calcular mediante figuras mediante símbolos tenemos que saber el valor que se le da determinadas figuras y después realizar operaciones matemáticas algo que como decimos nos cuida y mucho por dentro así que vamos a ello vean muy bien la pantalla y calculen con beatriz morán Buenos días compañeros compañeras un día más en este espacio cerca de ti aquí desde el canal 8 televisión salamanca soy beatriz morán psicóloga y seguimos trabajando activando nuestra mente con ejercicios de lógica en este caso vamos a empezar por un ejercicio donde tenemos que hallar el valor de la figura y posteriormente realizar un cálculo ya lo tenemos en pantalla y os propongo trabajar con flores en este caso tenéis que buscar el valor de la flor roja de la flor azul y de la flor amarilla dejamos tiempo y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Vamos a ir resolviendo. La flor roja nos vale 20. Quiero que veáis la primera fila. En la primera fila tenemos tres flores rojas, cuyo sumatorio es 60. Por lo tanto, 60 entre 3, 20. Pasamos a la flor azul. La flor azul vale 5. ¿Por qué lo sabemos? Porque si la flor roja vale 30 y tengo dos azules... Perdón, la flor roja vale 20. Y tengo dos azules y el resultado es 30. 30 menos 20 son 10. Si son dos flores, 10 entre 2 son 5. Y por último, la flor amarilla vale 1. Y lo saco por la tercera fila. Yo tengo una flor azul, que me vale 5, menos 2 amarillas, que valen 1. Por lo tanto, 2, 3, 5. Perdón, 5. Menos 2 igual a 3. A continuación, os dejo un momentito para que resolváis la suma final. Las tres flores. ¿Cuánto valen? No, 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 no. Resolvemos. 26. Tenemos una flor amarilla, 1. Una flor roja, 20. Ya llevamos 21. Más la azul, que vale 5, 26. Muy bien, lo estamos haciendo estupendamente. Bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio. Consiste en la misma tarea. Hallar el valor de la figura y calcular posteriormente. Bien, en este caso, no vamos a frutas. Tenemos ahí unas uvas, unas piñas, en realidad no sé muy bien qué es. Pero cuidado, quiero que veáis que para hallarlo no tenemos sumas, tenemos productos, tenemos multiplicaciones. ¿De acuerdo? Se trata de hallar el valor de los tres alimentos, de las tres frutas, para posteriormente hacer la suma final. Primero nos centramos en el valor de los alimentos. Os doy tiempo. 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 Bueno, no ha sido tan difícil, ¿verdad? Vamos a ir a descubrir el primer valor, equivale a 3. Nos vamos a ir a la segunda fila y tenemos que si el resultado del producto es 9, cada producto tiene que valer 3. 3 por 3, 3 por 3, 9. Nos vamos al siguiente, es 2 y lo sabemos por la tercera fila. Si vale 3 por 2, 6 por 3, 6 por 3, 6 por 3, 6 por 3, 18. Bien, pasamos al último elemento, y eso lo saco de la primera fila, yo tengo 4, 4 por 2, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16. Con los valores que tenéis en pantalla, simplemente resolvemos la operación de cálculo. Ojo, que tenemos una suma y después tenemos una multiplicación, no nos despistemos. Os dejo que hagáis vuestra operación. No nos despistemos, nos despistemos. y vamos a comprobar el resultado 64 es decir 16 más 16 por 2 igual a 64 perfecto lo tenemos lo veis en pantalla bueno interesante como hemos trabajado hoy con las operaciones primero hallando el valor de cada figura para posteriormente realizar un pequeño cálculo muy sencillo espero que os esté gustando tanto como a mí estar con vosotros aquí detrás de la cámara nos vemos pronto de verdad mucho ánimo el próximo día seguiremos trabajando lógica y otras muchas cositas y entre tanto canal de youtube del ayuntamiento de salamanca para volverlo a revisar y comprobar que lo había hecho bien hasta bueno pues ya hemos hecho nuestro cuidado por dentro verdad ya hemos entrenado el cerebro ya hemos aprendido con estos ejercicios de lógica como decimos siempre al principio cuestan un poquito según se va desarrollando la sesión vamos adquiriendo más habilidades también nos pasa a nivel físico ahora llega el momento de cuidarnos por fuera acompañados de nuestros fisioterapeutas ellos ya saben que se dedican y se vuelcan en hacer esas sesiones de revitalización geriátrica que se desarrollan durante el curso en los centros de mayores estén muy pendientes cuando salgan las nuevas plazas a finales de verano y ellos hoy nos proponen seguir trabajando en este caso acompañados o utilizando una toalla así que si la tienen por ahí cerca vayan a por esa toalla la van a necesitar para continuar entrenando su cuerpo vamos a ello hola a todos y bienvenidos a una nueva sesión de revitalización geriátrica soy david y mi compañera es laura y ambos somos fisioterapeutas los cuales somos los encargados de impartir junto a otros compañeros este programa de revitalización geriátrica y otros programas en diferentes centros este programa surge de un convenio entre la concejalía de mayores del ayuntamiento de salamanca y el área de fisioterapia de la facultad de enfermería y fisioterapia de la universidad de salamanca en el día de hoy vamos a trabajar la movilidad de las extremidades superiores es decir de los brazos y la fuerza ayudado de una toalla preferiblemente de manos o de cualquier camiseta que tengamos por casa sería recomendable que el lugar donde vayamos a trabajar estuviera lo más despejado posible para evitar posibles tropiezos y caídas y tener una botella de agua cerca para hidratarnos al finalizar la sesión para hacer el calentamiento vamos a realizar movilidad articular vamos a empezar desde arriba hacia abajo y vamos a hacer tres repeticiones de cada cosa empezaremos haciendo una flexi extensión del cuello es decir vamos a mirar para arriba y para abajo muy bien continuaremos con lateralizaciones es decir como si intentásemos llevar la oreja a tocar el hombro vamos a ir a un lado y al otro tres veces también por último relacionado al cuello vamos a hacer rotaciones es decir vamos a llevar la barbilla hacia el hombro de un lado y hacia el otro de nuevo tres veces en total muy bien continuamos con los hombros y vamos a hacer giros hacia adelante con los hombros y ahora los haremos hacia atrás muy bien continuamos con los codos y vamos a estirar y flexionar codos mientras abrimos y cerramos las manos a la vez vamos a ir uno dos y tres continuaremos con las muñecas que vamos a hacer giros en una dirección una dos tres en la otra dirección uno dos tres muy bien pasamos a el hombro inferior y vamos a empezar con la cadera manos a la altura de la cintura y hacemos giros a un lado uno dos tres giros al otro uno dos y tres vamos con las rodillas manos a las rodillas y hacemos giros en un sentido uno dos tres giros en el otro uno dos tres para finalizar el calentamiento vamos con los tobillos haciendo giros con un tobillo y cambiando al otro para finalizar como hemos dicho vamos a utilizar para esta sesión una toalla preferiblemente de manos o cualquier camiseta que tengamos por casa como primer ejercicio vamos a coger la toalla por los extremos con una distancia similar a la distancia de los hombros desde ahí vamos a llevar los brazos hacia arriba haciendo una flexión de hombros 10 veces subimos de nuevo 3 4 5 6 7 8 9 y 10 muy bien para el siguiente ejercicio vamos a mantener la toalla cogida de la misma forma y a la misma distancia y vamos a poner la toalla a la altura de los hombros desde esta posición vamos a hacer inclinaciones laterales a un lado y al otro como si fuera un volante vamos a hacer 5 a cada lado muy bien para este nuevo ejercicio vamos a coger la toalla y la vamos a hacer una pelota la vamos a coger así cerrada y la vamos a lanzar al aire y la vamos a coger dando previamente una palmada lo realizaremos 5 veces lo realizamos 2 veces más tenemos que tener cuidado de que no se nos caiga muy bien continuamos para realizar ahora el ejercicio vamos a poner en la misma posición que teníamos al principio es decir la toalla cogida por los extremos a la distancia de los hombros y a la altura de los hombros también desde esta posición vamos a hacer fuerzas contrapuestas es decir con el brazo izquierdo vamos a tirar hacia la izquierda con el brazo derecho vamos a tirar hacia la derecha con este ejercicio vamos a trabajar la fuerza lo vamos a realizar 5 veces manteniendo un par de segundos muy bien para finalizar con la parte principal vamos a coger la toalla y vamos a hacer como si le escurriéramos así que las manos deben estar lo más pegadas posibles al centro en el centro de la toalla y desde ahí vamos a retorcer la toalla yendo la mano derecha hacia delante la mano izquierda hacia atrás lo realizaremos 5 veces muy bien una vez realizado cambiaremos las manos de posición es decir la mano izquierda irá hacia delante la derecha irá hacia detrás tenemos que hacer el gesto de escurrir y esto vale para trabajar la fuerza de los antebrazos para finalizar con la sesión vamos a realizar los estiramientos relacionados al ejercicio para ello primero vamos a hacer una inclinación lateral del cuello y vamos a pasar la mano por encima para ayudar si no podemos pasar la mano por encima simplemente con la inclinación del cuello será suficiente mantenemos ahí la postura unos segundos cambiaremos de lado hacemos la inclinación hacia el lado contrario este estiramiento es necesario para despedirar la musculatura lateral del cuello muy bien continuaremos con el tronco vamos a poner una mano en la cintura y nos vamos a inclinar lateralmente hacia un lado tras haber aguantado la postura unos segundos cambiaremos de mano y nos inclinaremos hacia el otro lado para finalizar vamos a estirar gemelos y para ello adelantamos el pie derecho un poco retrasamos un poquito el izquierdo nos inclinamos un poquito hacia delante y con la espalda recta mantenemos ahí la posición la pierna atrás tiene que estar bien estirada y el talón pegado al suelo tras mantener unos segundos la postura cambiamos de pierna este estiramiento es útil para estirar la parte posterior de la pierna y vamos a finalizar con un par de ventilaciones en las que cogeremos aire al subir los brazos echaremos el aire al bajar subimos cogiendo aire lo echamos por la boca al bajar como hemos podido ver hoy trabajando con diferentes objetos que tenemos por casa como en este caso una toda la podemos trabajar de diferentes formas como este caso la fuerza y la movilidad de las extremidades superiores esperamos que hayáis podido seguir sin problema y que hayáis disfrutado bueno pues deberes hechos un día más marcamos la casilla este lunes han completado todo con éxito así que muchísimas gracias y enhorabuena ya saben que esté cerca de ti por si no les ha dado tiempo a hacer estos ejercicios lo tienen en nuestras redes sociales en youtube y en facebook buscan el del día que les falte y allí lo tienen todos si quieren volver a repetir algún ejercicio y si no nuestras emisiones cada día puntuales a las 11 de la mañana para comenzar el día con ustedes y si no pueden no se preocupen después de comer volvemos a las 4 y media de la tarde también un buen momento para reencontrarse con este cerca de ti y para cuidarse que ya saben que es nuestro principal objetivo nada más que disfruten del resto del día y les esperamos mañana chao chao